Bienvenidos nuevamente a Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad. Hoy hablaremos de un artículo llamado Senón de Sitio y la definición del telos estoico, del autor Gabriel Gómez Franco en el año 2013. Antes de empezar, Senón de Sitio, o conocido como el estoico, fue un filósofo helenístico de origen fenicio, que nació en sitio en aquel tiempo de la colonia griega. Se le considera como el fundador de la escuela filosófica estoica, que inició hacia 300 a.C. en Atenas. El presente artículo nos habla acerca de la influencia de Senón, fundador de Estoa, en la definición de telos, visto desde el estoicismo. La palabra telos para Senón significaba racionalidad y lo refería como el vivir en concordancia o coherencia. Y a este coherentismo lo definía como aquella vida en la que el hombre era feliz, denotando que el ser humano solo podía vivir en coherencia, es decir, con una razón única y armónica, mostrando siempre su esencia verdadera que lo lleve a la verdadera felicidad. Además mencionaba que aquellos que vivían en conflicto eran personas infelices. Espero que te haya gustado. No olvides seguirnos a todas nuestras redes sociales.